Hoy vamos a hacer alfajores de maicena Fácil, 200 gramos de manteca Pomada, blandita, que la puedan batir Yo tengo esta batidora, pero con la batidora de dos ganchos también va Azúcar, 150 gramos Esta es mi receta de alfajores Batidora con los dos ganchitos Si no, batidora de mano, 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 mano Con batidor de alambre Y le dan con fuerza Se tiene que hacer un cremado Mezclamos bien Debo incorporar dos yemas No tienen las claras porque vamos a hacer algunas recetas fáciles con claras Como por ejemplo merenguitos secos, que es una buena receta para los helíacos también Le agregamos de a una Las yemas de huevo Que se mezcle bien, que se integre Un chorrito de esencia de vainilla Esto se tiene que cremar Si quieren en este momento le agregan dos cucharadas de coñac Puede ser o no A gusto También Yo lo que le voy a poner es un poquito De ralladura de limón Acuérdense de rallar solo la parte amarilla y no la blanca Esto le da un sabor muy rico Bueno Cuando termino de hacer la crema de esa Vamos a retirar Y lo que voy a incorporar son 300 gramos de maicena o fécula de maíz Lo que consigan está bien 200 gramos de azúcar Perdón, de harina Común 4 ceros A la cual le voy a incorporar una pizquita de sal Un poquito de Una media así de Polvo de hornear Un poquito de bicarbonato Los alfajores de maicena llevan Un poquito de bicarbonato El bicarbonato saben que hace Es Cuando el alfajor se cocina Se abre un poquito Y se cuartea El efecto ese Se lo da el bicarbonato Esto no hace falta pasarlo por ser Ni dorminada Se lo vamos a incorporar al bicarbonato Así tiene que quedar Esta cremita Que hice con Manteca, azúcar, huevo Y esencia de vainilla Y ralladura La hagan con cualquier batidora Tiene que quedar así Bien integrado Incorporamos todos los secos Van a ver que es Súper fácil Volcamos sobre la mesada Les va a parecer que es mucho Mucha harina Para Para poca manteca Pero no Tiene que quedar una masa muy seca No es una masa blanda Esta masa no descansa Esta masa se usa automáticamente Así que tienen que tener el horno Precalentado a 180 grados Que es horno medio No es ni el mínimo ni el máximo En un horno común Es la perilla en el medio Y acá no tienen que amasar Solo tienen que Unir Los ingredientes Aunque les parezca que no Pero esto se va a unir Lo van uniendo Y ahí se forma la masa No mucho más que esto Porque si no Le transfieren mucho calor a la manteca Estiramos Recuerden que van a crecer Porque tienen bicarbonato Y tienen Polvo de hornear Salen muchísimos con esto Yo voy a hacer unos Infajores chiquitos No es mi costumbre Todos me conocen Que yo Lo mío es la abundancia Pero voy a hacer chiquitos Como no tengo cortante chiquito Va a hacer Con lo que tengan en sus casas Lo pueden hacer No hay problema Cortan las tapitas Según el grosor que quieran Piensen que esto crece Casi al doble Si les gusta más finitos Lo hacen más finitos Se les va a desgranar Pero no se preocupen Después se vuelve a unir la masa Y sigue No se desperdicia nada La masa Ya vamos terminando Les va a salir más de una docina De alfajocitos Con esta receta La masa no se puede guardar Se tiene que usar En el mismo momento Que la hacen Porque si no Les va a hacer escón En lugar de alfajores de maicena Y lo que si se puede hacer Es frizar Después de que la cocinaste Y si Después que ya hiciste Las tapitas Se puede Se puede frizar Y tenerla frizada Si quieren hacer mucha cantidad Hay que tenerla frizada La preparan La cocinan Y ahí si No guarden la masa Masa cruda no Porque no les va a salir Después alfajores Uy se rompió Bueno Horno Ya les dije Horno medio 180 Muy poquito Que no se doren Fíjense que les haga piso Yo ahora después les voy a mostrar Pero que arriba No estén Muy doradas Tienen que estar blanquitas Bueno Vamos a ir al horno Si la cámara me acompaña Calculo que 15 minutos Y están listas Y volvemos Y se las muestro Y empezamos a armar Los alfajores Bueno Ya sacamos Las tapitas del horno Ven como tienen que estar Doraditas abajo Pero arriba Lo más blanquitas posible Sacamos de la placa Tienen que esperar Que se enfríen Para armarlas Y vamos a usar Dulce de leche repostero Yo tengo el pal de acá No creo que vacalín Se enoje Porque lo estoy nombrando En el video Ni me vaya a hacer juicio En estas circunstancias Pero bueno Es el dulce de leche Que yo Que yo utilizo Vacalín O San Ignacio Y tenemos También Coco rallado Para hacer los clásicos Alfajores Les muestro Como armarlos Si tienen una manga Y lo quieren hacer Con manga con manga Si no con una espátula Y si no con cuchara Dulce de leche abundante Siempre ponemos de más Para apretarlos un poquito Y hacemos así Así los pasamos Por el coco Voy a armar unos cuantos Así miran Que aprenden Apretamos un poquito Pasamos la espátula Por el borde Coco También pueden ponerle Granitas de colores Si tienen O coco Ahora viene el coco Rallado de colores También Por ahí Para jugar con los chicos Está bueno Si quieren La masa Del alfajor En cualquier momento En el amasado Le pueden poner colorante Y lo pueden hacer De colores Y está bueno También No sé Si lo rellenaría Con un dulce De fruta Porque me parece Que el alfajor De amicena Es dulce de leche Bueno Arme uno más Y nos vamos A ir despidiendo Hasta mañana Que mañana Venimos con otra receta Bueno Me despido Hasta mañana Y nos vamos